Yo sentí horrible cuando lo vi con la máscara de payaso para hacerme sentir lo mismo que te hacía sentir a ti. Yo también sentí horrible cuando estaba la olvida del edificio. Tuví la lección. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mapín! No, Ricky, por favor, por favor, ya no, no, no. Tranquilo, no vamos a hacer nada. Oye, no pasa nada, Martín. ¡Por favor, Ricky, no, Ricky! Martín, ¿qué te pasó? Nada, profe. ¿Cómo nada? Fue Ricardo, te volvió a molestar, ¿verdad? No, profe. Ricky nunca me hace nada, ya se lo he dicho. Por favor, a mí no tienes por qué ocultarme lo que le está pasando. Le digo que no me hace nada. Si no lo aceptas y lo hablas, las cosas no van a cambiar. Yo también fui a la prepa y sé cómo son las cosas. No te preocupes. Yo voy a hablar con Ricardo otra vez para que ya no te moleste. Seguro. Confía en mí. Ricky, ¿puedes venir un momento, por favor? Quiero hablar contigo. Sí, profe. No me diga que va a chorear con ese lujo otra vez. No es choro, Ricky. Y tampoco es un juego. Pues si viera que yo me la paso divertidísimo. Pero Martín no le está pasando nada bien. Me cae gordo, ¿qué quiere? Pues que dejes de ser hostil con él. Trátalo, llévense un poco. Capaz que si se llevan por un camino de paz hasta terminan siendo amigos. Pero si nos llevamos... No es mi culpa que Martín sea el que no se puede llevar pesado. A ver, Ricardo. Necesito que cambies tu actitud. No quiero tomar medidas más drásticas. ¿Estamos? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me enseñas eso? ¿Por qué tienes mi celular? Entonces, no me enseñas esas cosas. ¿A poco te asustó la Yugoqui? No, no, pero se parece un payaso. ¿Y qué? ¿Te has miedo a los payasos o qué? Ría Ricky, le has miedo a los payasos. Los payasos. Acompáñenme a la dirección. Vamos a hablar con tu mamá. ¿Y por qué? Vamos para allá. ¿Qué tal se siente tener miedo? Martín. No, 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 Ricky, por favor, ya no. No, no, tranquilo, tranquilo. Vengo a decirte que ya no te voy a molestar. Lo que sea que estés tramando, por favor, te pido que no me hagas daño. Entiendo que no me creas, pero te juro ya no te voy a hacer... Entendí que no está bien y ya te quiero pedir perdón. ¿Hablas en serio? Sí, ya no te voy a molestar. Está bien. Con que ya no te me acerques, yo te disculpo. Está bien. Nos vemos. Señoritas, ¿qué está pasando aquí? Nada, profe. Paloma se tropezó y justo estaba por levantarla. ¿Segura que no te estaban molestando? Sí, ya le dije lo que pasó. Se tropezó, ¿verdad? Sí, maestro. Yo... Yo me caí solita y... Y se me rompieron las mentes por mi culpa. Selena, no está bien que molestes a tus compañeros. Pero yo no molesto a nadie, profe. Soy una princesa y todos me adoran. ¿Y sabe qué? Ya me voy porque mi tiempo es muy valioso como para estarlo perdiendo en estas nacadas. ¿Tú qué haces ahí? ¿Desde cuándo estás ahí paradote? No, 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 acabo de entrar. ¿Qué fue lo que viste? Nada. Dime la verdad. Vi que te asustaste con la araña. Yo no sabía que le tenías miedo. Yo no le tengo miedo ni a las arañas, ni a nada. Bueno, pero no tiene nada de malo. Yo no soy un... Ramiro, ¿qué te pasó? Nada, profe. Solo me salpiqué sin querer cuando me estaba lavando las manos. Por favor. A mí no me quieras ocultar lo que está pasando. ¿Quién te agredió? ¿Fue Ricardo? No, no, no. Ya le dije que no me hicieron nada. Venimos al agente Escute y yo porque mi hijo Diego no llegó a casa en toda la noche. Lo la lamento mucho, señora Nidia. Y cuenta conmigo para lo que sea, para encontrar a Diego. Muchas gracias, señora directora. Me hacía un malo desde que empezó el año. Y... Y ahora más porque descubrí que le tiene miedo a las arañas. Y no quería que nadie más lo supiera. Entonces, si tú eras el único que lo sabía, eso quiere decir que... que fuiste tú quien encerró a Diego con esa tarántula en el casillero, ¿no? Para que entonces él sintiera lo que tú sentías como me hostigaba. ¿Cómo cree? Yo no le hice nada a Diego. Acabas de admitir que tú tú eras el único que lo sabía. Pero eso no lo hace responsable de lo que pasó. No, yo... yo... yo no era el único que lo sabía. Se lo dije al profe Ulises. Él también sabía que Diego le tenía miedo a las arañas. Buenos días. Soy el agente Adrián Escutia. Buenos días. Pase. Gracias, gracias. Perdón, pero esto no es una visita de cortesía. Tengo noticias con respecto a la investigación de la mujer del menor Diego Miramontes Rivera. Se ha girado una orden de presión en contra del señor Ulises Pacheco Rosales. No, no debe de haber un error. Discúlpeme, pero se han encontrado las pruebas suficientes que lo señalan a usted como presunto responsable de la mujer del menor. ¿Qué? Soy inocente, Gladys. Te lo juro. No tienes que jurarme nada, yo te creo. Yo viví todo ese proceso en la prepa. Y vas a ver que se va a demostrar que tú no tuviste nada que ver en la mujer de Diego. No sabes cuánto le he pedido a mi virgencita de Guadalupe que me ayude a demostrar que soy inocente. Por favor, virgencita. Ayúdame. No dejo de pensar en mi profe Ulises. No parecía ser mala onda. Pues sí, pero creo que era justo que alguien les diera, los pusieran en su lugar a esos buleadores, que le dieran un escarmiento a Diego. No te voy a negar que sí quería que me las pagara, pero no de esa forma. No era justo que nadie hiciera nada. No sé. Ya, mejor concéntrate en lo que voy al baño. Yo sentí horrible cuando lo vi con la máscara de payaso para hacerme sentir lo mismo que te hacía sentir a ti. Yo también sentí horrible cuando estaba la oloría del edificio. Yo ni la lección. Yo no lo quería mal. Solo quería que dejara de ser un... que sintiera el mismo miedo que les hacía sentir a los demás cuando los agredía. Tú también fuiste víctima de... Sí. Sí fui víctima de... Bienvenido, profe. Gracias. Nos da mucho gusto que se haya demostrado que usted no hizo nada. A mí también me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Lamento mucho lo que le sucedió a Franco. El que lo haya consignado nos demuestra el por qué tenemos que erradicar el bullying de la vida de nuestros niños y jóvenes. Ay, profesor, pero usted de veras ni porque casi pierde su libertad no deja el tema. Claro que sí, señora director. Ahora más que nunca estoy convencido de que la lucha contra él es algo que no debemos de soltar. Le prometemos que nunca más vamos a hacer... para la lucha contra él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.